Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Factorio. Un saludo a Putin, que lo estará viendo. ¡Hola, Vladimir! ¿Qué pasa? Mi colega, mi colega Vladimir. Que no, que a mí Vladimir Putin me da pena. No seáis bovainas. Que no, que no, que no. Era tu colega y ahora ya eso va a quedar grabado para siempre. Tu colega Vladimir. No seáis bovainas. Vadimil, iba a decir. Vadimil. O sea, no me podía importar menos ni aunque quisiera. Yo creo que no, pero tú eres especial. Ya ves. Es que si editaras vídeos, pasa que me da mucha pereza. Pondría la banda el himno de Rusia y todas esas cosas. Si editaras vídeos te iba a decir, podías poner el himno comunista. Yo he llegado a poner el himno comunista en un directo, ¿eh? Así, por toda la puta cara. Me lo censuraron. Claro. Me lo censuraron. Como soy monger. Claro. Si te va bien con Vladimir, pasa bien. Voy a poner más torretas. Vale, tú, ve haciendo tus cosas de que esto avance. Estoy haciendo las baterías. Estoy haciendo las baterías. Maravilloso. Estoy súper contento con tu desempeño en esta partida. ¿Sí? ¿Estás orgulloso de mi? Sí. A ver, voy a poner más refinerías y más torretas. Torretas, como tenemos la cinta recogiendo munición. O sea, donde quepa una torreta, la torreta va a ir. Me está gustando también esto de estar jugando a tocinados en la base, buscando los huecos. Puede ser un poco fatigoso abajo para la vista. A mí no sé si me está gustando. Yo estoy agobiadísimo. A mí me está gustando, la verdad. Te lo digo sinceramente. ¿Sí? Sí, pues me parece más interesante. O sea, quiero decir, otra forma de jugar distinta. No estamos haciendo como... Sí, pero me pareciste un poco más soca, pero no me había dado ahora cuenta de cuánto... Hombre, si jugamos juegos de gestión y estrategia, tío. Si eso son crear problemas que no existen para luego resolverlos, ¿no? Hacemos como... Casi casi como los gobiernos, tú. ¡Ja! ¡Hostia! ¡Puti! ¡Puti, te quiero! A ver, ¿cuánto tarda? Cuatro segundos en la zona de batería. Vale. Vale. Ya tengo baterías, ¿eh? Hostia, que ya nos vamos para las torretas láser, tú. Vale, chip rojo. ¿Me puedes solucionar el problema de chip rojo o eso no te viene a ti bien ahora mismo? A ver, te lo voy a estudiar. Chip rojos. Barras, cables y circuitos. Sí, hombre. A ver, si te digo la verdad, no tenemos hueco donde poner los chip rojos. Así que, ¿qué te parece si los ponemos acostados? Acostaos aquí. Uf. Va a quedar feo de cojones, pero hasta que no se amplíe la base, tío, yo no sé dónde ponerlo. También lo puedo... Es que al final del bus... Uf. Ten en cuenta que para que haya suficiente producción de chip rojo, un chip rojo se produce en seis segundos, creo que era. O sea, para que haya suficiente producción de chip rojos, necesitas como 15 fábricas, tío. Uf. Claro, claro. Vamos a ponerlo a costado, ¿vale? Lo haces tú, lo hago yo. No me importa. ¿El qué? Lo de los dos. Hostias. Voy a poner las torretas y ahora me pongo los rojos. Voy a ir... No, voy yo, te voy a ir dando. Ahora me pongo los rojos. Como España. Ahí, mira. Ojalá la gente desuscribiéndose y todo ahí. Yo no sabía que eras comunista. Habla de Vladimir. Me cago en Dios. El comunismo fue súper desprestigiado por la época de Nixon. ¿Nixon fue? Es que yo no entiendo todas esas cosas, tío. La época americana con Nixon, tío. Sí, tío. Que vienen los rojos. A ver, era como el enemigo era Rusia. Decían que era el enemigo por su ideología política. O sea, básicamente. Era una cosa un poco rara. Si hay alguien que sea politólogo más que nosotros, que difícil es, evidentemente, porque somos unos genios en todo, prácticamente lo que hablamos, pues que nos lo aclare. Pero creo recordar que era Nixon, ¿vale? Y la fórmula que se les ocurrió, el marketing político que hubo detrás de atacar a una nación que estaba compitiendo con ellas en muchas cosas, en conquistar el mundo entre otras, fue que eran comunistas. Y claro, luego me hace muy gracia porque, coño, para eliminar a los nazis, bien que os vino la ayuda de los comunistas, pero luego resulta que en la Guerra Fría, los comunistas, pero qué más da que sean comunistas. ¿Sabes? Es como si atacas a Francia y no dicen los franceses, dicen los republicanos. Qué más da, tío. O atacas a los estadounidenses y no dicen los yanquis, dicen los republicanos también, porque también son republicanos. Sí, yo... ¿Se te ha causado un grifo? Una vecina, tío. ¿La qué? Los vecinos, tío, que hacen ruido todo el puto día. Ah, ¿eso es el ruido de los vecinos? Te lo prometo. A que me parece que hay un canario ahí encerradillo. ¿Pero qué ruido es ese? Está tendiendo la ropa, tío, pero tiene... Espectacular. ¿Es el ruido de tendre la ropa, loco? Espectacular. Sí, me voy a grabar dentro de la cabina, aunque moriré en el intento, pero bueno, porque esto no puede ser, tío. O sea, una de las cosas que me echa mucho para atrás, tío, en las cabinas, es el calor. Ya. Hay que poner un sistema de ventilación, ¿eh? Si no mueres. O sea, tiene que... Sí, pero aunque ponga un sistema de ventilación, además tiene que poner un sistema de aire acondicionado adentro, ¿no? Porque ahí se genera un calor de puta madre. Una persona, ya simplemente por el hecho de crear una... No. No. A ver, cuatro, dos y dos. Los plásticos y los circuitos vienen a pares y los cables por otra línea de parte. Ok. Sí, te los pongo, te los voy... El tema es que tienes que hacer una salida, una entrada de aire que te permita... O sea, quiero decir, que permita que pase aire pero no pase ruido. Pues si pasa ruido estamos en la misma. Tiene que ser silencioso total. Ese es el problema. Entonces tienes que hacer un tubo como un silenciador de coche, bien agarrarse de algo parecido. Sí, ya, una cosa sin internet. Pero, pero, no hay que poner un sistema de aire acondicionado, ¿eh? Yo creo que, a ver, teniendo un sistema de aire acondicionado en la propia habitación donde esté la cabina, como tú estás metiendo el aire de fuera para adentro y sacándolo por arriba, en principio no. Sí, a eso me lo tendría que decir alguien que tuviera una cabina insonorizada, porque me cuesta pensar en una cabina de esas, tío, sin meter directamente aire frío dentro, ¿eh? O sea... Bueno, pero si la habitación tiene aire frío y lo estás metiendo. Sí, pero el aire frío que tú echas a la habitación al final se diluye, ¿no? Con los metros cúbicos de aire de la habitación. Ya. A ver, yo he estado ahí en verano y he querido morir. Exactamente lo digo. Se me hace bola, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú métete en agosto ahí, vamos. Pasamos al rato, seguro. Claro, tío. Y yo soy de grabar una habitación cerrada que no es insonorizada, pero sin aire acondicionado. En la otra casa, mis dos primeros años en YouTube, tío, cerraba la habitación en agosto y yo tenía que abrir entre vídeo y vídeo, tenía que abrir la habitación y era como... Sí, sí, yo he estado contigo ahí. Claro, claro. Los chorreones de sudó cayéndome por la cara, yo grabando, la gente diciéndome, ¿te encuentras bien? Y yo... Sí, sí, sí. Sí, sí, yo he estado contigo ahí. ¿Te acuerdas que una vez que fui a Valencia estuvimos ahí dentro un par de horas? ¿Viniste en verano? ¿Fue en verano? Sí, 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 claro. Fuimos a pasear por el río y casi me daba a mí un madre mía. Oh, es verdad. Claro, pues imagínate tú los días de calor ahí. En la casa puede haber acondicionado, ¿vale? Porque lo había. Pero claro, tú cerraba la puerta para que no te entrara el ruido. ¿Y qué pasaba? Pues que ahí dentro empezaba a acumular calor a una velocidad, pues insana, tío. Sí, claro, somos como estuficas las personas al final, tío. Claro, eso estaba al cálculo. Eso me lo dijo un amigo que era ingeniero, no sé qué. Me dijo, el calor de una persona en reposo, ¿vale? Porque no es lo mismo haciendo ejercicio que en reposo. En reposo, sentada, no sé, era como un pequeño radiador, tío. No me acuerdo cuánto era, pero me dijo, ¿30 kilovatios? No, kilovatios no puede ser, ¿verdad? ¿30 vatios? ¿30 vatios sería? A mí me suena, pero vamos, esto va a ser como lo de Putin, ya te lo digo. 100 vatios en reposo y 250 en actividad. ¿Qué 100 vatios? Puede ser, puede ser. No parece mucho. Puede ser. Meterme en un espacio cerrado. Pero claro, eso, una hora, otra hora. Y además que estás tú. Hostia, 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 hostia. ¿Qué entran? Mátalo, mátalo. Voy, 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 voy. ¿Por aquí dónde pasan las cosas? Bueno, sí, ya te entiendo. Salen por abajo y entran por arriba. ¿Las dos líneas de arriba son las dos que entran? Correcto. Bueno, pues está llegando a ser ahora mismo el material ahí. Se viene. Y te traigo dos. En el último capítulo hemos trabajado contra reloj, ¿eh? Y este tiene que estar bien. Ya, si es que no da tiempo ni a rejar, tío. A ver. Esto por aquí. Yo creo que el factorio nos lo tendríamos que tomar más de tranquilo. Es por una partida en la que no haya enemigos siquiera. Pantallas en negro. Pantallas en negro. Lo dijeron, ¿eh? ¿Para cuándo sigue el capítulo del factorio con las pantallas en negro? Buah, ya ves. Ah. ¿Otra vez? Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no somos al del capo, tío. Ya, pero bueno. Habría gente que lo vería, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Porque hay gente que le gusta mucho escucharnos soltar veneno. ¿Veneno? Escucha, tío. Pues Putin, hijo. Hostia, ¿está no va por aquí? ¿Está puesto al revés? Uy, que mal rato. Ah, pare. A ver, estamos resistiendo hasta que el juego diga que se acabó, ¿eh? O sea, el juego llegará un momento en el que nos mandará los Behemoth y ahí se acabó. Porque es que no tenemos ni láser, es que estamos muy mal. O sea, estoy haciendo los chips rojos en 30 segundos. Y el problema es que tarda muchísimo en hacer cada uno, tío. Yo estoy por hacerlo a mano, ¿eh? Estoy por hacerme a mano yo unos pocos. Yo por lo menos podría agafar de visión nocturna. Y en este rato que estamos jugando, la gente que lo está viendo en el móvil, que no llore. O sea, que no llore en sangre. Los pobres. Voy a ponerle la... Esto realmente da igual, una por arriba y otra por abajo. Es lo mismo, pero bueno, voy a hacerlo bien, va. Voy a hacerlo bien. Voy a poner luz. Creo que es la base más caótica que hemos tenido en la puñetera vía. ¿Tú crees? Estoy segurísimo. Vale, y ahora luz. ¿Me estás poniendo tú? Sí. Malú. ¿Malú? ¿Son de cantante? Buenísima además. Con Albert Rivera. Ay, tío, qué poco me gusta a mí esa cosa, tío. Ajá. Ajá. Ah, vale, he puesto tú, chicos. Bueno, a ver. Te he perdido el río. Está bien, está bien. Es correcto. Vale, esos tienen que volver al bus, ¿no? Sí. A ver cómo vuelven. Voy ahí mientras, poniendo... Venga, te los tiro yo por aquí para arriba, ¿eh? Vale. ¿Por dónde están tirando? A ver. Vale, por aquí. Ok. Tío, usa ya cinta roja, cabrón, que tenemos millones. Es verdad, tío. ¿Y los drones? ¿Dónde están los drones? Bueno, venga, va. Cuando estén los drones, ya usará cinta roja. Lo primero que van a hacer los drones es sustituir todas las cintas rojas de la base. Sí, sí, sí. Todas las cintas amarillas. Vale, correcto. Entonces, esta línea continúa de aquí para allá. ¿Ah, no? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Es solo chintas rojas? Sí. Vale. A ver. Es que claro, si es chintas rojas. Ah, vale, que ya os metí por arriba. Vale, guay. Ah, es más de cántaro. Claro, salen muy poquicos porque es que no agampa más. Estoy por ahí a coger yo plástico y a hacer chintas rojas la mano, tío. Porque esto es... Vale, yo también puedo hacer, ¿eh? Bueno, espérate, espérate, espérate. Lo que voy a hacer es poner más fabricación, más fabricación de... ¿Tienes algún edificio de estos más máquinas de ensamblaje azules? ¿Tienes encima? Sí, sí, sí. ¿O las hago? Pues sí, tengo. ¿Sí? Pues ponte aquí 10 o 20. Sigue la línea, sigue la línea, que ya me encargo yo de apañar esto. Ah, cabrón. Bueno, tira. Ah, nos van a llegar los recursos hasta el final, ¿no? Sí, sí, llegan, sí, llegan. Sí llegan porque, por ejemplo, una sola fábrica... El otro día, esta mañana precisamente lo he calculado con Fluffy, que estaba ella haciendo ahí sus chips verdes, sus chips rojos y sus historias. Una sola fábrica de chips verdes alimenta 6 de chips rojos. Una sola fábrica de chips verdes alimenta 6 de chips rojos. Vale, eso está bastante bien. Y tenemos 8 o 200, o sea que... Me he quedado sin cosas de estas. ¿Sin qué? Yo tengo, yo tengo. Vale, maravilloso. Esto lo voy a poner un poco más para arriba, esto lo voy a romper. Este splitter no va a ir aquí. Si no, que esto va a ser así. Ahora, bracicos azules... Manicas. ¿Lo hemos puesto bien o lo hemos liado? Vale, y brazos para sacar y brazos para meter. No tengo manicas, me cago en... Tengo torretas para poner... Yo tengo azules. ¿Estamos investigando algo o no podemos investigar ahora? ¿Que si no podemos investigar ahora? Cabrón, lo está poniendo... ¿Cómo te sale a tirar el pepino? ¿No está bien? ¿Podemos investigar? No, porque todavía no sale la ciencia... Ah, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí sale. Claro, como tenemos chips rojos, ya sí sale la ciencia azul. Vale. Hay que meter los chips, cabrón. Hay que meter los chips en la ciencia, no está lejos. La madre que te parió a ti, a mí y a todos mis compañeros. ¿Quieres que te ayude a hacerlo? ¿Lo hago yo? Hostia. No, no, no. Protege la base, protege la base. Rápela. Voy yo para arriba. Vale, voy a ver la base. Tema base. Venga. Chirrojos, está saliendo una barbaridad lo mismo. Me voy a poner las torretas donde faltan, que eso es obligatorio y además no cuesta mucho. Manicas y torreticas. Vale. ¿Esto es? Sí, esto es para acá. Más torretas. Venga. Y voy a hacer más todavía. Tres más. Falta negra. Agente de hierro. Bien. Tengo una y dos. Por aquí. Tico, tico, tí. A ver, duran muy poco los bichos. Metemos unos castañazos que te cagas con las torretas, ¿eh? Estaba todo fuera. ¿Que metemos castañazos, dices? Sí, sí, sí. Pero el problema es que como van llegando muchas oleadas, al final terminan rompiendo el muro, ¿eh? Ya, es que necesitaremos drones para que lo arreglasen, tío. A ver, si en el momento en el que hagamos drones ya está la cosa hecha. De hecho, tenemos un plano de los drones puesto abajo. O sea, esto es un plano de drones, rapela. ¡Oh, es verdad! Puedes meter ahí, tío, ya. ¿Ya se pueden hacer drones? Ya se han terminado. Creo que sí, tío. Lo acabamos de hacer. O sea, creo que ya tenemos todo. Un segundo, estoy conectando todas estas cositas. Torreta. Ahí. Vale, lo que me quiero hacer es la visión nocturna para que se vea todo bien. Por lo menos si morimos que se vean a tope. Sí, sí. Si murió que sea con todo lujo de detalle, ¿no? Y unos panes soleros y una batería. A ver, ¿esto cómo va, tío? Bien. Bueno, más o menos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Petróleo... Gas natural no acumulamos nada, ¿eh? O sea, todo el que sale se funde. Del tirón. Batería estamos haciendo ahí arriba. Viera por ellas. Dios, qué tortura. A ver, a ver. Baterías, baterías. Vale, ahora sí que están saliendo chips rojos con una alegría desmesurada, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, tío. Uf, qué bien, qué bien, qué bien. Uf, pasa ahí la ciencia con una alegría rapela que nos vamos a estar riendo un mes. Un mes nos vamos a estar riendo. Tío, tenemos... Uf. ¿Cómo accedía? Ah, es la otra armadura que necesito. La modular. Ok. Modular. Esta. ¿Ahora sí? Sí. A ver, eh... Vale. Listo. Esto, esto, estoy haciendo aquí el canelo, pero que no sabes tú a qué nivel estoy haciendo aquí el canelo, macho. Es que, eh, cuando tengamos eso ya, solamente con reparar, empiezo a hacer espacio, espacio cosas de esas, ¿o no? Oh, ya estás haciendo la ciencia azul. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Espacio puerto y mierda de esas no podemos hacer todavía, ¿no? ¿Espacio puerto? Ah, robo puerto. Robo puerto. No, 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 porque no tenemos la ciencia azul, pero ya está, ya está, ya está la ciencia azul. O sea, ya está saliendo, ya la voy a meter, la voy a meter, la voy a meter. Como los salidos de discoteca, la voy a meter ya. Y aquí, hostia, es que en este sistema no sé si me atrevo a meterte cosas, ¿o no? Me da miedo. Tú me... Tú atrévete a meterlo todo, rapela. Me da miedo. Porque te voy a romper algo. ¿Por qué? ¿Por qué no estás... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, qué pesados. Nada. ¿Tuberías? Cojones, ¿cómo tú dirías? O sea, los ataques llegan, pero no es un problema. De hecho, no avanzan más allá de la línea de torretas. Vale, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Voy a ver, por cierto, abajo qué tal anda eso. Aquí hay algo raro. La zona del petróleo va de lujo. Vale, ya veo lo raro aquí. Vale. Esto está... Uy, ¿qué está faltando? Madre mía. Falta muelling, pero a tope. Claro, ya no llega el procesamiento de muelles. Eso va a frenar la producción. Claro, hasta que se ha vaciado el bus. En cuanto se ha vaciado el bus, ha tomado por saco. ¿Qué pasa con el muelling aquí? ¿Pero cómo que el muelling? ¿Qué está pasando? Pues que el muelling ha perdió mucho fuelle. El muelling ha perdió fuelle, ¿no? Ya no es lo que era. Hay que poner más producción de muelling. Pero esto sí que se puede... Es ligeramente escalable, no mucho. Dios, esto sí que va a ser un dolor de cabeza. Pues con esto va a ser un... Estoy haciendo unas mierdas que cuando lo vea la gente va a decir que sois unos cabrones, me estáis hundiendo la vida. ¿Tú crees? No, hombre. No será, no será su verdad. A ver. Por favor, que salga ciencia azul. Lo necesito. Esto se va a mejorar con mánicas azules también. Tampoco mucho. No sé qué porcentaje de mejora tendrá esto realmente. Pero por poco que sea, algo es. Ah, por cierto, tío. El otro día puse un capítulo. O sea, me puse yo el capítulo para comprobar que habíamos subido el mismo. Y tenía el inventario lleno de mierda. Y luego soy yo. No me suena, ¿eh? Hostia que no. Abre el inventario. O sea, hay con lo mismo. Si tienes valor y que la gente lo vea, tío. No, no, no pienso hacer eso. Creo que yo soy el diógenes, tío. Y te vi el inventario y dije, madre mía. A ver, cabrón, que no os pide mi partida. Todo el inventario son cosas. Es que unos cargan la lana y otros quieren la fama. Lo típico. Hostia, ¿que estás poniendo arriba? Ah, vale, pero estás tú. Sí, sí, estoy yo, estoy yo. Pero cabrón, que nos están reventando ahí, ¿eh? Voy a llevar muro, ¿eh? Arriba. Aquí arriba. No, no, con las torretas que he puesto, olvídate ya. No hace falta. Pero muro sí, ¿no? No, no hace falta. He puesto yo también. De hecho, más torretas. ¿Cuántas quieres? A lo loco. No, no, torretas. Bueno, no sé. Sí, torretas también para defender el muro. Y luego un muro para reparar el muro. Pero escúchame, pon más torretas. Bueno, es que hay más torretas. Ahí estamos. Bueno, el muelle ha mejorado un montón, ¿eh? Parece que no. Ostras. A ver, en cuanto tengamos las torretas láser, se acabó la tontería, ¿vale? Pero claro, eso va a requerir que produzcamos una cantidad de energía que ahora mismo es completamente inviable para nosotros. Vale, ya tenemos ciencia azul, tío. Uf, qué gusto me estoy quedando. Perfecto. Vale, ¿qué investigamos? Ahora mismo es imposible que nosotros generemos la energía que van a demandar las torretas. O sea, directamente no. ¿No? Vale, si queremos las torretas láser, tenemos que ir a la luz láser, básicamente. Así que empieza. La luz láser. Pero yo mejoraría un poco el daño de las balas de las que tenemos, ¿no? Yo qué sé. ¿Quieres que saquemos torretas o quieres que nos centremos en el daño de balas? Dime tú. El láser está mirando un montón de rápido. O sea, tenemos tal cantidad de torretas disparando tal cantidad de munición que eso siempre va a ser buena cosa, mejorarlo. Entiendo yo, vamos, pero que... Sí, lo mismo tiene razón. Yo qué sé. A ver, en lo que empezamos a sustituir a torretas láser, ¿te parece que investigamos las balas? Sí, sí, sí. Me parece súper inteligente. Vale, a ver. Pues ahora mismo estoy sacando la luz láser, ¿vale? Que ya se está investigando bastante rápido, ¿verdad? Vale. Luego vendría o bien la torreta láser o bien daño de balas. O bien drones reparando los muros, como si no hubiera un mañana o bien más daño de la bala. ¡Ay, no! ¡Coño, los drones! Otra vez se nos ha olvidado. Tío, que ya podemos hacer drones. Venga. Los drones que se hacen aquí abajo, ¿verdad? Sí, voy para allá, voy para allá. Vale, ven aquí por el inca. No me acuerdo de qué metes, pero... Como que en esto yo esto no vamos a volver locos. No, la cosa es que no está puesta la receta en cada edificio, porque cuando lo puse no la habíamos investigado, entonces no se te pone la receta. Entonces ahora tengo que volver a pegar el plano encima y se pondrá automáticamente la receta que va. Vale, porque algunos los puedo intuir, pero otros no veas tú el cacao. Claro, claro. Como hallo esto, flipas. Cacao maravillado. A ver, ¿dónde están las torretas? Vale, a cero yendo. Esa zona está muy bien protegida. Ahí no debe haber ningún problema. Vale. Lo acabo de poner. Vale, todavía nos faltan cuerpos de robots y tal. O sea que los cuerpos de robots y eso todavía no se puede investigar. Pero los demás sí que se pueden ir metiendo, ¿no? No se pueden hacer los cuerpos de robots todavía. No. Los robots nos faltan... ¿Dónde están los cuerpos de robots? Los robores, los robores... Cuerpos de robores... Y esto, por ejemplo, aquí va a entrar el hierro, ¿verdad? Porque genera cosas. Ah, porque no tenemos motores rojos. Los motores rojos primero hace falta investigar lubricante, bla, bla, bla. Vale, ¿por aquí va a entrar el hierro por arriba? Hostia, tío, no. Qué cagado llevo. Y este va a sacar para acá. Vale, pero la torreta láser no habría problema. Porque la torreta láser son barra de acero, baterías y chip verdes. O sea, la torreta láser ya estaría, ¿sabes? Vale. Venga, voy a empezar a meter material por aquí. Creo que he entendido el esquema. Lo tengo en la mente cerebral ahora mismo. ¿En la mente cerebral? Sí, sí. Voy a cancelar la fabricación de muros que me viene fatal que esté ahí. Y velocidad de disparo de la torreta láser. Y ya sacamos aquí todo lo mejor. Vale. Voy a reforzar el muro que estoy viendo que se nos va de las manos. Por aquí viene cobre. Hostias, ¿qué ha pasado con el plástico? ¿Qué ha pasado? Que no está entrando, palochis rojos. Porque habrá lleno el depósito de alguna cosa. ¿O no? No, eso todavía no está pasando. No está. Es el gas natural, creo, seguramente. ¿No está llegando gas? Sí, es el gas natural. Pero cómo puede ser que no está llegando gas y esto está... Porque habrán cortado... Sí, han cortado la entrada de petróleo. Voy a revisarlo, va. Voy yo contigo porque si te lo encuentras por el camino, lo mismo no te hace ni puta gracia. Pero me voy a equipar la buena armadura ahora también. La modular. Y acabo con las noches. Me faltaría mi chip rojo para sacarme la modular, pero bueno. Uy, no tengo para hacerte una. No te preocupes, no te preocupes. Y el vehículo automóvil reventó, ¿verdad? Sí, uff. Se lo petaron, pero cosa fina. Me están atacando por la derecha, como en España. ¡Pastachias! Nos han reventado por la derecha un poco, ¿eh? ¿Quieres que vaya contigo? Pongo torretas. Ocupate tu duda, que yo me intento de encargar de aquí. Aquí han atacado un poco, pero sigo. No, esto no es tanto, esto no es nada. Bueno, voy a repararlo de todas formas. Inmunidad cintotransportadora. ¡Uh, qué lujo! Vale, y otra cosa que quiero hacer son los estos. Pero para hacer esto necesito estos. Y para hacer esto... Uff. Carbón, azufre y agua. No es tan difícil. A ver... Daño de torreta. ¿Torreta al láser está investigando? Sí, míralo. La investigación, arriba. Pero habíamos dicho el daño de las torretas. ¡Uy! Uy, sí, sí. ¿Qué está pasando? Daño, daño. No hay daño, no hay daño de torreta. No hay daño de torreta mismo. Bueno, ahí, espérate a ver. Daño de bala, daño de torreta de cañón. Vale, vale. ¡Hostia, 500! Hostia, Rapela, es carísimo. Eso podemos estar aquí años, ¿eh? Hasta que se investigue. Sí. Porque con lo lenta que va la ciencia azul... Es que, a ver, no te digo que no, ¿eh? Pero lo que estoy haciendo yo es sacar lo barato, que son la torreta láser. Y en el momento en el que ya tengamos la torreta láser, pongo eso, que vale 500, que se ponga a investigarse ya tal. Vale. Correcto. Porque, Rapela, esto no sale por qué. ¿Por qué? Aquí no hay consumo de electricidad. No entiendo por qué se ha quedado parado. O sea, estoy aquí donde... Dale la M del mapa, tío. A ver si... Estás en la zona del petróleo. Sí. Ah, no. El crudo está a tope. El crudo está a tope. El crudo está a tope, tiene electricidad. Voy para allá, ¿eh? No sé cómo está. Aquí está a tope también. Debe ser algo que no he visto, que estoy yo todo despistado. Como estoy con la puta tensión, tío, de que nos están reventando, pues yo qué sé. Aquí no fluye el crudo ya. No, no. Hay un punto donde no fluye. 100 de 100. ¿Y aquí? 100 de 100. 0 de 100. Está en el trozo del mapa que está en sombra. Ahí está el daño. Seguramente por aquí. Bueno, ya. A ver, he visto antes uno dañado, pero me parecía que no estaba... ¿Cómo se marca en el mapa? Me cago en. Sí, sí, falta uno ahí. ¿Cómo se marca en el mapa, Saiko? No me acuerdo. Control, Alt y clic del ratón. Hostia. Qué combinación de teclas tú. Control, Alt y clic del ratón. ¿Lo has visto, no? No, ¿no lo has puesto? Está justo enfrente. Ah, vale, ahora sí. Esto está entero, está entero. No, no, tiene que ir para arriba. Falta una derivación para arriba. Ah, vale. Ahí está, ahí está. Hostia, es verdad, loco, no lo veía. Claro, es que justo ahí donde la han roto también antes, ¿sabes? Tienen fijación. Igual hay una torreta de estas de... Bueno, tengo yo una. Dos torretas láser. Un poquito de muro aquí. Ahora bajo y la enfasco por allí. La pongo por allí. Mira, ¿y si hago así? Un poquito de muro así como... Como el que no quiere. Carbón. A ver, necesito hacer explosivos en algún lugar donde sea. Me da igual. Hostia, es que estoy súper distraído por todo lo que estamos haciendo. No sé. Tengo la cabeza más para allá que para acá. Vale, mira, aquí. Perfecto, maravilloso. Atarán aquí arriba, pero bueno, yo qué sé. El aguanto por aquí, el otro sale por allí. El carbón entra por arriba. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Mejor aquí. Greta Thunberg, ¿lo ves o no? Greta Thunberg. Tenemos que poner mod de los teletransportes, tío. Que será la hostia. Sí. Es que esto está mucho esto, tío. Es un puleta, psycho. Uy, esto es un esastre. Vale, a ver, ya está. Está entrando petróleo ya a todo lo que da, ¿no? Greta Thunberg. Vale, sí, está entrando ya esto. Eres un producto. Pobrecica, tío. Pobrecica. Pobrecica la chica, tío. O sea, con la edad que tiene esa chica, aguantar todo el hate, tío. Ya, ya, ya. Y además, quiero decir, en internet la gente son como... Como no muy buena gente. A veces. O sea, con esto que voy a hacer aquí te va a parecer raro. Pero tú no sufras, ¿vale? Nos están atacando... Ah, mira. Están atacando el muro que acabo de poner abajo, tío. O sea, de vez en cuando vienen y atacan ahí. Vale, maravilloso. Está bien saberlo. O sea, hay que poner torretas ahí o algo. Voy a poner cinco torretitas. Voy a llevar muni. Voy a llevar muros. Tengo yo torretas de los de... Ah, y ya se ha investigado el láser, tú. Vale, ¿puedes hacer tú las torretas láser? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué velocidad de torretas láser? ¿O quieres que se haya investigado las torretas láser y cambiamos de una vez por todas? ¿Qué quieres que hagamos, tío? El daño de balas son 500. Daño físico al proyectil y velocidad de disparo de armas. 500 cada uno. 500 de investigación. ¿Cuánto daño hace respecto a las torretas láser? Menos, mucho menos, claro. Las torretas láser hace de daño... Velocidad... Rango 20. 20 de láser que encima los bichos no tienen protección contra el daño láser. O sea, es 20 limpio de daño, ¿vale? Ya. O sea, por eso yo empezaría a hacer torretas láser como si no hubiera un tomorrow. Ay, coño, se nos ha olvidado. Venga. Vale. Estamos haciendo explosivos. Muy pocos, pero algo estamos haciendo. Ay, Dios. Otra vez. Venga, voy a defender aquello de allí abajo con unas torretas lanzallamas. ¿Lanzallamas? Torretas láser. Consumción. Es que es consumo, básicamente, ¿no? Consumción. Sí, creo que. Consumción son... Es que me da un dolor decirlo así. Con asunción. 1,34 megavatios y el mínimo 24 kilovatios. Ok. Y ahora estamos produciendo 9... No, 22 megavatios. Madre mía. Podemos poner 4. Esto se puede sustituir directamente, si verdad se podrá hacer. Bien, maravilloso. Voy para abajo. Consumción. Vale, estoy poniendo aquí... ¡Ay! Que hay bichos. ¿Dónde? Ah, no, pero los mato. Son unos mierdas. Me han vuelto a destrozar los tuberías. Me pregunto, ¿las torretas lanzallamas van a quemar nuestras propias cosas? Sí, ¿verdad? No. No. No, no. Vale, puedo hacer 5 torretas láser. El problema es, se nos va a ir de manos... De las manos se nos va a ir de las manos la energía, ¿vale? Eso ya... Sí, 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 lo tengo clarísimo. Voy a ir poniendo las 5 primeras en puntos específicos del mapa, yo qué sé. Y... Combinadas con las otras, a ver si así, pues yo qué sé, tío. Esto va a tope. Vale, maravilloso. 100 y 100. Voy a mejorar las torretas láser a tomar por culo. A ver, lanzallamas. Una pa' acá. Me parece un poco. Me metí con el alquitrán allá a tope, ¿no? Sí. Vale. Una va hasta aquí. ¿Y las que estaba haciendo yo? ¿Dónde están? Me faltan engranajes y está a tomar por saco esto. Me cago en... Venga, vamos a dejar estas enchufas por lo menos, si vienen, que se lleven algo. Las estoy poniendo un poquito mezcladilla con lo que ya tenemos, para ver si así, yo qué sé, defendemos... Perfecto. Un poquito mixto. Sí, de hecho, yo integraría alguna cada mil. En plan... Buah. No estamos haciendo muro por ahora, también te lo digo. ¿No? ¿Nada? No. ¿Para ver, tú me quieres matar a mí de un ataque cardeal? Si es que no damos para todo, tío. Hay que priorizar. Vale. Venga, otro vejecito para arriba. De Tazunberg. De Tazunberg y Putin. Un tándem ahí de la muerte, eh. Qué buen dúo cómico, eh. Qué buenas películas, tío. Buenísimo. Atacan... Ataca por el norte. Vale, me falta plastiquillo, pero por una barbaridad, eh. Hostia, 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 que entran. Coño. Pero, macho, ¿qué era eso? ¿De papel o qué? Llevo torretas. Loop. Dios bendito. Voy a hacer torretas. Puedo hacer tres. Buenas son. Torretas de estas. Tres también. Buenísimas. Estoy yendo a Seiko. El daño contra las cosas estas ya lo llevo. Hostia, me han matado. Pero me han matado dentro de base, eh. ¿Qué dices? Sí, la torreta láser ahí disparando hasta mañana. Hola. Oh, pero si no hace nada. Pero tiene más rango. Ya. La cabrona. Voy a colocar otro ahí. Mira, mira. No hace nada. A ver, hace, hace, pero se ve que menos. De todas maneras estamos mejorando el daño, eh. Hay un cuerpo. La torreta hace, eh, 8 más 12, 20. 20 con 48. Velocidad, 18 por segundo. Bueno. Y esta hace daño 24 a velocidad 1,5. Hostia. Claro, entonces por eso las de bala hacen más daño. Porque disparan a toda puta hostia. Claro. Eh, mi cadáver, oiga, caballero. Está detrás de la torreta de arriba. Está aquí. Esa cosa. La acabo de ver, la acabo de ver. Mira, 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 mira. ¿Qué, qué, qué, qué? No hacen nada, tío. Pero, eh, no lo veo esto justo, eh. Es que habrá que investigar enseguida velocidad de disparo láser, por ejemplo. Esa velocidad. Ya, ya, lo estoy investigando, pero claro. Mira, están viniendo bastante insistentemente por ahí, con lo cual le ponen otra torreta de láser allí arriba. Y que sea lo que Jesúsito quiera. Hay que subir muchísimo el daño a torreta láser, tío. Y la producción eléctrica va a haber que poner una barbarie. Sí. Y claro, cuanto más daño hacen, más gastan. Uf, ya tengo la visión nocturna, tío. Qué gustazo, eh. La gente que lo está viendo por el móvil está ahora mismo haciendo palmas. Con la oreja. Ya te digo. Y esta torre también. Quito este por una láser también. A volar. Te puedo hacer ya la inmunidad al desplazamiento de las cintas, eh. Voy. Placking, baterías. Vale, veo por cosas y voy a hacer más torreta. La energía ya se ha quedado corta. Ya nos pego un palo, claro. Voy a sacar uno más de energía. Sí, sé que es para un palo y hambre para mañana. Y la batería, ¿dónde se están yendo tan al bus? Vale, vale. Ahora. Viene aquí Greta Zumber. Ahora. Barra de acero. Ok. A ver. Aún así nada, eh. ¿Qué es lo que está gastando tanto? Todo. Las torretas. Las torretas sobre todo, ¿verdad? 9 megapímetros en perforadoras. Y 8,7 en factorías. Fábricas. Las factorías esas, tío. Que eso gasto. Claro. Habría que hacer paneles solares. Que ya se pueden fabricar, de hecho. Pero va a costar. Placa de cobre. Barra de acero y circuitos electrónicos. Los pongo a hacer ahí, a lo tonto. Placa de batería. Mírame. Parche sobre parche, sobre parche, sobre otro parche. Y así crecemos. Es bonito. Lo que me he quedado flipado es el daño de la torre de láser. Pensaba que estaría más duro el daño, eh. Claro, yo entiendo que eso. Claro, tiene un tier muy bajo, ¿no? Claro, tiene un tier muy bajo y el otro está muy rotillo. Vale, voy a poner ahí más defensa en ese punto conflictivo que nos rompían el petróleo. Rompían el cacas. El petróleo. Y por aquí, ¿de dónde vienen? Pues no tengo ni idea. Así que voy a poner una para acá. Cubriendo todo el... A ver. Bueno. Puede ser un sistema. Vale, bien. Vale. Voy a ponerme la armadura buena. ¿Poner aquí una torreta de láser es una tontería? No, ¿verdad? Torreta... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, que estás haciendo abajo un visto de centinela ahí a tope. Sí, me he puesto... ¿Por qué no ponen lanzallamas al borde del muro? He puesto lanzallamas, eh. Sí, pero ¿por qué no ponen al borde del muro? Porque tienen bastante más alcance. De hecho, no pueden disparar muy cerca. Entonces, si la sacan fuera del muro, no hacen daño del muro. Ah, vale. Tienen un alcance mínimo. Hostia, pues lo mismo habría que poner un... A ver, hace mucho daño. Hace... Ha puesto un seteo maravilloso ahí, que va a funcionar. De aquí está el fin del día. Consumición, rango, salud... ¿Qué consumción estamos hablando? Perfecto. Daño 1,67 por segundo de fuego a velocidad... ¿90 por segundo, por ahí? No puede ser. ¿Tanto? Lo bueno de las torretas láser es que allí donde no van ataques, no. Solamente gastan 24 kilovatios. Que es muy poquito consumo. Hostia, pues sí que... Espérate, espérate. Que sí que me parece que van a ser rentables, eh. Las torretas lanzallamas, eh. Hostia, me parece que sí que va a ser rentable poner petróleo alrededor de la base, eh. Hostias. Me parecen muy potentes, eh. He visto el daño y me he quedado loquísimo. Habría que probar uno, aunque sea, para ver si es verdad eso, eh. ¿Qué daño hacen? Pues como 90 por segundo, puede ser. No te voy a mirar. De hecho te lo voy a volver a mirar porque yo creo que no lo he mirado más. Daño 90 por segundo más 36 por segundo de fuego. Sí, mucho daño, mucho daño. Pero eso está bien. Lo suyo sería poner... Es que, claro, tenemos una base que esto es una asquerosidad. De hecho puedo ya generar incluso algún explosivo contra el antirado. No mucho, pero aún no puedo ir haciendo. Voy a hacer más torretas al láser. Y... Que sea lo que quiera hacer. Eh, se nos va el tiempo, Ravela. Hostia, ¿qué hora es? Y 37. Vale, pero voy a coger una base que se me olvidaba. Que no sé qué es. Ah, sí. Esto de aquí. Y así lo llevo ya para el siguiente y lo despido. Claro, me... Vale. Vale, a tomar por culo. Vale, Greta Thunberg. Nos vamos. Que te den, Greta Thunberg. Venga. Greta, te voy a vivir. Bueno, gente, nos veremos en el siguiente, que es dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós.